...de Gabón, es el grupo D, y ve nada más este disparo, Mohamed El Neni le pega el balón por encima. Al minuto 11, otro disparo de fuera, este es Mohamed Salah, y así anotaba el 1 por 0, al 39. Una equivocación de raza, que en la salida Marwan Moshen le pega, y el balón va por encima. Después gana con Badu y el Haddari. Y luego, Jordan Ayu y Haddari otra vez. Vamos equipo.